Hay que trabajar para que a nadie le falte remedio, para que los hospitales atiendan como corresponde, hay que trabajar, como decíamos recién, para que a ningún tucumano, por más difícil que esté la situación, le falte un plato de comida. Pero también tenemos que trabajar para generar esta visión hacia adelante de dar trabajo, generando la infraestructura, generando las herramientas e incorporando fundamentalmente a la gente más pobre, a la gente que más lo necesita. Y eso es lo que siempre hablamos y eso es lo que siempre decimos. Por eso nuestros candidatos, que muchos de ustedes nos estuvieron acompañando, tienen clara cuál es la misión. Son compañeros nuestros, dirigentes nuestros, que le hemos encargado este desafío, que vayan a Buenos Aires, que se sienten en sus bancas y que defiendan el federalismo, que defiendan a Tucumán, que nos ayuden a gestionar todos los días para que Tucumán esté mejor. Eso es lo único que le pedimos y esa es la tarea que van a tener todos nuestros candidatos. Entonces, Omar, lo que se decía recién, en relación al aumento del 15%, el adelanto que se ha firmado hoy. Seguimos escuchando. Todos los que tienen apetencia, obviamente se presentan, digamos, a la compulsa electoral, así que yo lo veo bien. A ver, Jaldo viene diciendo una cantidad de barbaridades, digamos, y me llama la atención, digamos, que es un hombre grande y decir malas palabras, estar atrevido, insultar. Ahora, me llama la atención, yo lo digo con mucha humildad, Jaldo va a perder, y va a perder estas elecciones, y va a perder con la doctora Chala. Con la doctora Chala va a perder las elecciones, y eso lo tiene que tener en claro, digamos. Por eso, en el marco de la compulsa queremos saber cuáles son las propuestas, él como diputado de la nación, qué es lo que quiere, a dónde va, cuál es el destino. Por eso, de nuestro espacio no van a escuchar insultos, no van a escuchar agravios, no van a escuchar malas palabras. Nosotros no somos así. Nosotros vamos a ir con las propuestas, vamos a ir con proyectos claros, y qué es lo que queremos para Tucumán. Por eso, yo estoy plenamente seguro, estoy convencido de que este es el rumbo que tiene Tucumán. Vamos a hacer una gran elección, no tengo dudas, y respondiendo a lo que usted me pregunta hoy, estoy más convencido que nunca. La doctora Chala le va a ganar a Jaldo. Con la palabra del gobernador Juan Manchero Intense, en relación a... ¿Cómo? No, 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 ¿sabe el agua que va a correr hasta el 2023? Por eso, nosotros tenemos que consolidar este proyecto político ahora, y tenemos que llevar los hombres y mujeres que cuidan y defiendan a Tucumán. Yo, este gobernador, hace seis años, seis años no tengo senadores nacionales. No tengo senadores nacionales. Bueno, ahora cachorro lo quiero tener. Quiero tener los senadores nacionales que se sienten en el Senado, que defiendan a Tucumán y que traigan las cosas que hay que traer para que Tucumán siga adelante. Eso es lo único que queremos. Y de esto estamos convencidos. Y por eso es que presentamos nuestra lista con hombres y mujeres reconocidos, de primerísimo nivel, gente buena, gente sana, compañeros dirigentes, militantes, que tienen prudencia, que tienen serenidad. Está demostrada las credenciales que tiene cada uno de los compañeros que hoy nos está acompañando. Por eso yo no tengo dudas, vamos a andar bien, vamos a andar bien, vamos a redoblar nuestro esfuerzo, vamos a llevar nuestro mensaje, un mensaje que integra, un mensaje que genere oportunidades y volverles a repetir. De nuestro espacio político no van a escuchar malas palabras, no van a escuchar insultos, no van a escuchar agresiones, no van a escuchar apriete. Al contrario, nosotros le abrimos los brazos a todos los tucumanos que quieran sumarse para un Tucumán mejor. Gracias.